Ahora vamos a ver el pseudo-pseudo-hipoparatiroidismo. En el pseudo-pseudo-hipoparatiroidismo va a ser una implantación en el gen GNA-S, pero ahora en el anhelo del padre. Recordemos, el pseudo-hipoparatiroidismo es una implantación en el gen GNA-S, en el anhelo de la madre, y lleva a que no, o sea, como es una metilación, y metilación de gen es lo mismo que implantación, entonces no se transcribe el gen y entonces no hay la proteína. Esta proteína que está codificada en este gen es la proteína G, GS, que está asociada al receptor de la paratormona. Entonces, cuando llegaba la paratormona, pues ya no hay la señalización, y entonces el paciente tiene resistencia a la paratormona, dijimos se presenta con bajo calcio, fosfato elevado, y paratormona elevada, porque esto estimula la liberación de la paratormona, y si hay paratormona, pero hay resistencia a la paratormona, entonces la paratormona está elevada. Y ya dijimos, la presentación clínica es la osteoestrofia de Albright, que es los dedos cortos, cuarto y quinto dedos cortos, descalificaciones subcutáneas, retraso de desarrollo, etc. Ahora, el paciente que tiene el pseudo-seudo-hipoparatiroidismo, o sea, la implantación del gen paterno, del alelo en el cromosoma paterno, la presentación clínica es exactamente la misma. Cuarto, quinto dedos chicos, retraso en el desarrollo, calcificaciones subcutáneas, esto sí, pero los laboratorios están completamente normal, porque no hay resistencia al aparatormona, porque no fue en el alelo de la madre donde hubo la improntación, donde hubo la metilación, entonces, pues todo sigue normal, como no hubo improntación en ese gen, se sigue transcribiendo el gen, la síntesis de proteínas, la traducción, y si entonces sí está la proteína G, S, asociada al receptor, entonces llega el aparatormona y surge el efecto. Entonces, los laboratorios van a estar completamente normal, el paciente tiene calcio, fosfato y paratormona normal, o sea, todo está respondiendo normal, pero clínicamente el paciente tiene la presentación similar a la osteoistrofia de Albright, que son las calcificaciones subcutáneas, del cuarto y quinto dedos cortos, retraso en desarrollo, etc. Entonces, este parece al pseudo-hipoparatiroidismo, pero no es el pseudo-hipoparatiroidismo, entonces por eso se llama pseudo-seudo-hipoparatiroidismo, en el video anterior ya vimos por qué el pseudo-hipoparatiroidismo es pseudo-hipoparatiroidismo, y en este video ya vimos qué es el pseudo-seudo-hipoparatiroidismo y por qué tiene ese nombre. Gracias.